El Conde de Cagliostro, profeta, mago y charlatán. Giuseppe Bálsamo, conocido como Conde de Cagliostro, recorrió la Europa del siglo XVIII vendiendo curas milagrosas y haciendo profecías sobre el estallido de la revolución. Desde un comienzo, su vida estuvo marcada por el escándalo y la aventura. Su madre lo envió al convento de la Misericordia, en Palermo, pero Giuseppe fue expulsado, no sin antes sustraer al farmacéutico del senovio su libro de remedios y conseguir que un joyero le comprara el mapa de un tesoro falso. Huyó de Palermo y entró en la orden de los caballeros de San Juan, donde fue considerado un gran médico gracias a los remedios del farmacéutico. En Estrasburgo logró acercarse al poderoso cardenal Roan. Gozó de su confianza hasta que estalló el escándalo. Alguien denunció que Roan había utilizado el nombre de María Antonieta para quedarse con un valiosísimo collar de diamantes. El cardenal y Giuseppe fueron encerrados en la bastilla. Durante el juicio se supo que Roan había adquirido el collar pensando que lo hacía por amor y por orden de la reina. Tenía en su poder cartas, evidentemente falsas, y estaba convencido de haberse acostado con ella, cuando en realidad lo había hecho, engañado, con una prostituta. Tras ser liberado, Cagliostro partió hacia Inglaterra, donde fue recibido como un mártir de la tiranía. Aprovechó la situación para exigir una indemnización a la monarquía francesa y publicar Carta del Conde de Cagliostro al pueblo francés, en la que exhortaba al parlamento a convocar los estados generales y trabajar por la revolución. Las monarquías francesa e inglesa financiaron una campaña para desprestigiar al profeta. El Conde lo negó todo, pero, deshonrado y empobrecido, tuvo que exiliarse a Roma. Ese mismo verano caía la bastilla y Cagliostro recobró importancia. La curia ordenó que se lo detuviera de inmediato. Fue declarado hereje y condenado a no hablar con nadie, ni ver a nadie, ni ser visto por nadie. El 20 de abril de 1791 fue trasladado al castillo de San Leo, donde fallecería cuatro años después. Cultura espiral. Cultiva tu oído.